Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Para adorar tu bendito nombre Señor, solo te pido Que tú recibas mi canción Como ofrenda agradable Recibela, Señor Como ofrenda agradable Recibela, Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar Porque de nada me sirve cantar Por cantar Señor, en tu presencia estoy Señor, cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Señor, cuando contemplo El inmenso cielo Señor, mi alma se alegra Y me pongo a pensar Señor, ¿qué haría sin ti? Como ofrenda agradable Recibela, Señor Como ofrenda agradable Recibela, Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar Porque de nada me sirve cantar Porque de nada me sirve cantar Por cantar De nada me sirve cantar Porque de nada me sirve cantar Porque de nada me sirve cantar Porque de nada me sirve cantar